alejados leemos las estrellas si amo el aire que respiras y que importa si nos amamos con los ojos porque somos un bien ecuánime porque me hiciste bien alegría aún te llamas en este ahora en este pensamiento en este espíritu es casi ese mismo día el recuerdo ha venido casi perfecto es curioso aunque es otro tiempo bajo el mismo árbol bajo el mismo sol alegría porque me hiciste bien y te hice bien te llamé bien alegría el aire se agitaba en armonía todo en un claro y hermoso día todo bajo un anaranjado sol camufladas florecillas de distintos tamaños en un paño con millones de flores color púrpura contenidas incluso hojas color café y otras entre café y grisáceas en su mayoría verdes otras amarillas hubo sin falta un árbol de hojas flores y colibríes autor camilo tibagüí